En este video vamos a estar viendo el nuevo juego Anime Clash que a ver, ni tan nuevo Tuvo un día y como de que será, que calculamos dos meses Tristemente, estaban arreglando muchas cosas, todo el rollo El día de ayer salió el juego, pero no el gameplay por así decirlo Solo podías farmear gemas, conseguir unidades, pero pues no podías jugar O sea, no había ningún modo para jugar, entonces estoy muy emocionado Este juego lo esperé muchísimo y espero que a muchos de ustedes les agrade este contenido Porque, a ver, para todo hay gustos, hay gente que les encanta Bloxur, todos que no Espero que este sea uno de los buenos Le tengo fe al juego, si te soy muy honesto La única razón, porque siento que es distinto a todos los juegos O sea, por ejemplo, el anime All Star, todos esos Siento que son un poquito muy... ¿Cómo lo digo? ¿Repetitivos? O sea, ya consigues unas unidades y ya Como anime Champions, todo eso Siento que pueden llegar a ser tediosos Esperemos que este juego no ¿Dónde se empezaba a jugar? Porque ya tengo muchas ganas de jugar Ayer estuve construyendo unas unidades Vienen siendo estas de aquí Muchas las eliminé ¿Esto que suena? Muchas elimin... Perdón, muchas unidades las terminé eliminando Vamos a ver el modo historia A ver si ya empieza Ok, tarda años entrando en el juego El mismo problema que yo vi cuando probé el juego Hace dos meses o cuando hicieron el pre-lanzamiento Había este problema muy molesto La música también no me encanta Siento que estorba mucho Lo voy a bajar lo más posible Porque según yo ya tengo la música desactivada, hermano Pero... Eh... Ahí, listo Ya está Ah, ya valió queso ¿Qué nos sale? Uh-oh Uh-oh Bueno, este creo que me genera dinero No sé No me puedo mover de posición Vamos a ponerlo este aquí A ver qué tal le pasa No sé ni de dónde vengan Ah, vienen de allá Ok ¿Eso es una torre? Creo que es una torre Voy a poner tres Porque según yo leí lo que hacían estas cosas Y dan oro Creo A ver Menos 413 yen Tengo lag Eh... Me da... Si me da 300 de oro Ok Pero... ¡Ay, caray! Vamos a meter al Shanks Shanks, ahí vas Salvando el día Vamos a meter a Excalibur Este no creo que pierda ahí, eh O sí O sí Ay, Dios mío Eh... Eh... Este ya se murió, eh Vamos a meter al Excalibur de nuevo Perfecto Ahora sí Quiero poner estos de granjita Porque hasta donde tengo entendido Nos dan oro Puedo meter aquí tres Pegaditos Ya sé cuáles son los que me dan oro Siento que la verdad el juego lo hicieron un poquito más fácil a cuando salió Porque cuando salió ¡Hijo de su madre! Cómo estaba difícil, man Ok Eh, mira, lo podemos mejorar Pero están dando bastante oro ¿Cuál es el nivel máximo, no? Eh... Ok Al nivel máximo ¿Por qué dice cero de oro? Este... ¿Por qué no me da el oro que debe de ser? Ahí, ahí, ahí no Ahí, ahí, ahí no Ahí no, me mató a uno Ok Está midiendo todos del lado derecho Voy a poner otras de estas Si son como torres O no sé si solo tengo equipado Unidades que son como torres Vamos a mejorar esto Este ya lo tengo mejorado No sé por qué aquí dice que me da cero de dinero extra Vamos a ver este Lo puedo mejorar aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a mejorar esto de nuevo 1020 1260 y al final dice que no me da nada No estoy seguro No sé si será un bug Y... Ay caray, se me relagueó ahí No entiendo por qué estoy teniendo bajones ¿Qué está pasando? Oye, mucho sonido, eh No sé tú, pero no me encanta tanto sonido Odio que haya tantos sonidos ¿Por qué se me está relagueando? Pero un momento técnico Ok Creo que ya lo solucioné, no sé Vienen muchos por acá Vamos a meter a este Shanks Ya no puedo meter Shanks Vamos a meter a esta Ya no puedo meter más de esas Solo puedo tener dos Esta no está tan mal, eh Igual Y esta Excalibur La maxiamos Maten a este por favor No puede ser No todavía tenemos a todo esto Porque nomás veo que pasan Somos nosotros, ¿verdad? No será que estamos defendiendo lo que no es A su máquina Otra Excalibur Un Shanks Eh, me los mataron Ahí no puede ser Creo que se va a perder Ok, ¿sabes qué? A cambiar la estrategia Un Shanks aquí Ay, Dios mío Voy a vender este Shanks Que siento que aquí no hace nada Creo que hasta me conviene poner una Aquí en el centro Y esta Mejorarla a tope Así las unidades de los lados No pasen tan fácil Ahí está Ese es un poquito caro Pero aceptable Inesceptable Shanks Vamos a meter a la Excalibur Creo que es ese Fate Perdón, aquí creo que es de Fate No me acuerdo Lo que sigue Pero de Fate No sé qué está haciendo Vamos a mejorar a esta Me quedé sin dinero Vamos a mejorar una vez más Oye, no ¿Qué está pasando acá? Ay, lo puse donde no era Aquí ya arrepiamos Espera Match con Kuri Perdimos Pensé que estaba más fácil Pero al parecer no Ok Vamos a seguirle intentando Está un poquito raro Lo de las unidades O sea, antes Bueno, cuando salió el juego Se movían Y ya no se mueven Entonces, me imagino Que ya son como torres A menos de que hayan unidades Que sí, se muevan Toca Toca confirmar eso Porque creo que las unidades Que tengo son de rango Y tengo otro par de unidades Que no he metido Porque siento que no las voy a usar Pero ahorita por lo que veo Sí Al menos para entretener A las unidades grandes Y gordas Ok, gente Creo que acabo de descubrir Por qué no iniciaba Ahorita les enseño Terminando esta A la derecha Tienes que seleccionar La dificultad Seguro que yo no lo vi Y no fue a propósito Pero bueno Ya supimos que no tarda tanto Iniciando las partidas Simplemente La hice muy mal yo Lo podemos poner en Hey, no Ya se puso Ok Rápido Rápidamente Uno de los que me da oro Una cancela Tap ¿No lo quería poner ahí? ¿Ahí? Los de oro Los voy a dejar aquí en el centro Creo que el centro Es donde menos pasan Ok Ahí va el Shanks con todo Tiene mucho rango Me encanta Pero puedo haber puesto Más adelante Me le bajan Me le bajan poquito Se nos coló uno Se nos coló uno Mayday Vamos a meter Otro de estos ¿Por dónde van a venir ahora? ¿Por dónde van a venir ahora? Al parecer es por la izquierda Y la derecha Entonces vamos a meter acá a la izquierda No De nuevo a Shanks Ay, es que no sé cómo cancelarlo De la unidad Es que no entiendo Cómo cancelo la unidad Yo no la quiero poner ahí Yo quiero poner a Shanks Vamos a poner un Shanks ahí Y otra Excalibur acá Este Shanks Muy probablemente Me lo vayan a Ah, ok No No lo mataron Muy bien, vamos bien Ajá Un poquito difícil el juego La verdad Pensé que estaba más fácil Ok Está fácil Estos sí me dan oro Perfecto, confirmado Vamos a mejorarlos Aunque siento aquí Que el oro No sé No le veo tanta ventaja Ok Estoy probando algo Si ese se buguea Me va a dar No me va a dar nada Y si no está bugueado A nivel máximo Significa que sí Da cositas chidas Vamos a meter unos niveles A este Shanks Ay No vamos a mostrar Que lo maten Y ahora sí Aquí le vamos a meter niveles Al Shanks De la derecha Estamos bien Esta es Calibur y Shanks Esta vamos a meterle Unos niveles a Shanks Dios mío Lo que bajan Vamos a meterle Unos niveles a esta A maxearla Un poquito cara Y de aquí Vamos a Vamos a ponerle aquí Para que se curen Casi no tiene vida Ese Shanks No quiero que me lo maten Caray Quiero le quitar Un tanto vida De la izquierda Ok Necesitamos más oro Vamos a mejorar Las unidades Que nos dan oro Ya los tengo Todas al máximo ¿Sabes qué? Creo que mejoras Al máximo No te dan Te dan 15 yenes Creo 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 En la siguiente oleada Debería recibir Muchísimo Dinero Ahí no murió Pero tengo un Naruto Ahí está Naruto ganando La partida Ok Ah no Creo que sí Me dieron dinero Creo que sí Me dieron dinero Vale Ok Vamos a mejorar Este Shanks Que lo veo muy pobre Ahí Mejorar 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 Ok Ya tiene mucho Rango de ataque Este también Ya lo tengo Me faltan Una mejora Creo No sé No dos Ok Es que Es aquí afuera Perdón Perdón Ok Vamos a mejorar Este Y este también Este Excalibur Siento que Está bien posicionada Pero le falta Mucho nivel Madre santa Ya no tengo dinero Hasta ahorita Vamos bien No ha pasado nada No ha pasado nadie Vamos joya Oye Pero que fuerte Suena Que fuerte Suena esto Dos niveles más Me falta otro Órale Cool Muy cool Vamos a ver Si podemos quitar Lo que son las ¿Este dejó de escuchar? ¿Hola? ¿Se buggeó? No manches Lo hubiera dejado Buggeado Suena de nuevo La música ¿No hay una barrita? Si de que no Le bajamos tantito A la música Ay ¿Qué está pasando atrás? Vamos bien Ahí se escuchan Que soplo algo No es nada malo Simplemente es que Estoy soplándole al Al mouse La pobreza No me deja Esto Se traba Bueno Si lo dejamos Ok Ya tenemos mucho oro Para las unidades Creo que ya tengo El máximo de Shanks Si Y el máximo de Excalibur Si Vamos a poner aquí Hacia los alrededores Por atrasito A Naruto Así en línea Ya no tengo más Naruto Vamos a poner un Zoro acá Vamos a meter Otro Zoro acá Y vamos a meter Otro Zoro acá Ya no puedo Vamos a meter un Tobi aquí Vamos a meter Otro Tobi Aquí Vamos a poner otro Tobi Aquí Y creo que ya son los 6 ¿Verdad? Ya Listo Ahora toca mejorarlos Que no creo que sea problema Mejorarlos Las unidades que te dan oro Siento que están demasiado rotas Ok Zoro tampoco es como que sean los más fuertes Creo que estos personajes son raros Nomás No he podido conseguir el mítico Y el mítico que regalaron Nos lo quitaron Se supone que nos van a dar un personaje extra Que para los que no sepan Gente El otro personaje extra Que nos van a dar Rima con Shadow Ah no es cierto No es Shadow No es Shadow Pero Es uno de los De De las empleadas De los De los que son fieles a Shadow Si me explico Esa tipa O tipo No sé No les quiero spoilear ¿Verdad? ¿De qué le estaba hablando? Ah ya ya Nos van a dar una unidad aquí De Eminence In Shadow Algo así Así que estoy esperándola Hubiera preferido honestamente Ahorita como está más El boom de solo leveling Uf Eso hubiera estado más tarde Tampoco me molesta Shadow Soy muy fan del Shadow Del Atomic Aquí ya teníamos este nivel completado O sea es imposible que perdamos Ya nomás queda una oleada Ya nomás queda una oleada Y terminamos la partida ¡Ay! ¡Ay no lo vendí! Voy a ponerlo aquí Y está bueno el juego ¿Eh? ¡Ay! Si se siente un poco distinto A la versión preliminar Que nos dieron Honestamente Ok Ya tengo todas mis unidades Al máximo Tiene 666 Puntos de vida Ok ¿Cuál es? No sé lo que es este ¿No? Ok Facilito Y viene por el lado izquierdo De la derecha vienen No puedo vender esto Porque también vienen Un par de la derecha Así que tengo Se tiene que tener fe Yo creo honestamente Que sí lo hacemos Nice Muy buena Venga brother Venga Al de la derecha Con la pala Se me va madísimo Y creo que ya lo matamos Y palaguante Oye Las unidades Quedan oro El golden guy Increíble Mente Poderoso O sea Otra onda Se me hizo muy fuerte Lo del oro Vamos a ver Que hay en la tienda Para Para ¿Cómo se llama? Invocar Otras unidades Quiero una unidad mítica O sea Yo teniendo una unidad mítica Y deja tú No sé si está Itachi Si está Itachi Lo necesito Lo quiero en mi vida Madara Lo necesito Y lo quiero en mi vida Shadow Lo necesito Y lo quiero en todas partes No es que Shadow es Shadow A ver Son esas cosas Que dices Quiero O quiero Y que toca ver Si está el Shadow A veces está Tando un poquito cargado El juego No se agüiten Si les pasa eso La mera verdad El juego a mi Si me está gustando Y creo que si le voy a meter vicio Espero que les esté gustando También el video Llegan a tener Alguna duda Ya saben que yo Pues siempre intento ayudar Siempre intento buscar La forma de apoyar Voy a abrir estas cápsulas No porque crea Que me vaya a salir Samayoto Yo sé que no me va a salir Porque no lo quiero O sea Ya lo tuve No lo quiero ya Pero estoy juntando El Pipi Ok Y tengo Tengo muchas ¿Eh? ¿Será que me arriesgo? A ver ¿Cuánto falta Para el siguiente banner? 12 minutos Ok Podemos hacer otra partida Y hacemos El Samamayo El ese El mítico Pero no el Samayoto O sea ya lo tenía Ay me caí Entonces vamos a ver Eh O sea lo de Pepe Siempre me pierdo Ah Creo que acá En línea recta Entonces Vamos a darle de nuevo Oye está muy bueno el juego Lo recomiendo Ayer en el grupo de Discord Una persona Recuerdo que dijo No es que Este juego No tiene futuro Yo no manches O sea Está bueno Y Si estamos de acuerdo Que Si no te gusta Es porque Eres menso O sea Tu esperas otro Otro Pet Simulator Otro Adopt Otro ACS Otro Bloxford O sea Otro Anime Adventures O sea Porque quieren más Porque quieren copias De los juegos Que ya son buenos Es lo que yo no entiendo Al menos este juego Lo siento distinto Por la forma en la que se juega Por la forma En la que se juega No Iba a seleccionar difícil Bueno Número uno Unidades De oro Voy a poner dos Para poder poner aquí Un Un Shanks Creo Un Shanks aquí A lo mejor Ya se alcanza A los dos Tengo fe Tengo mucha fe A ver Es uno Dos Tres Sabes que Creo que Creo que Este de la izquierda Va a pasar Entonces Meteorito Oye Calibur Calibur aquí Otra es Otra es Calibur acá Shanks Está muy fuerte No sé Si es Calibur O Shanks Están más fuertes Yo creo que es Shanks Porque tiene un Daño en área Más fuerte Creo Este de la derecha Quien se está creyendo Ok Morido Me encanta Yo no lo quiero poner Man A ver Si yo fuera a poner Uno de esos Aquí dice Tap Click Tap To cancel Placing ¿Cómo voy a Cliquear eso? Ah ok Bueno Más el mouse Ok Que raro Estuvo raro Me confundí Es que ahora vienen Dos potentes Creo que me falta Uno de los de oro Ah no Eso es lo primero Que debería de poner Creo que voy a meter Otros Shanks Aquí en el centro Y este Vamos a levelearlo Un poquito Para no correr riesgo De que alguna cosa Pase hacia atrás Ok 1350 Otra mejora Listo Shanks nivel máximo Esto es lo que cubre De ataques Muchísimo Yo creo que aquí Ninguno puede pasar ya Por eso vamos a dejar Débil la defensa Vamos a meterle Nivel a este Escalibur Pum 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 Ay 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 Eh Pum 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 Otro Eso Ya está Ay no lo vendí Ok Una K Y le metemos Un nivel Ay Dios mío Yo creo que aquí Estamos bien O sea ya de aquí No hay chance Que perdamos O sea aquí Es imposible perder Imposible A menos que me falta Algún Excalibur De poner Que creo que me falta Una K Me faltaba esta Ya la vamos a mejorar Y ya de aquí Para adelante Ya ganamos O sea ya Este ya está más ganado Que nada Oye También Hay varias cositas Aquí a la derecha Que son como Buffos Hechizos Entonces si yo por ejemplo Uso este Y quiero curar Al Shanks de aquí Se lo tiro Y se cura Según yo A ver Ahí está Y se está curando Muy bien Y lo podemos usar De nuevo No sé si esto Cuesta dinero No cuesta dinero O sea lo puedes Spamear Creo que no debería Ser posible eso De spamear las cosas Ah no ya no lo puedo Spamear Ya no se pudo Spamear Vamos a tirar El meteorito acá Perfecto Y tengo este otro Que me imagino Que si lo activo Van a aguantar Menos estas unidades Lo quiero probar Con estas Aquí Ahí ya están De buffeadas Me imagino Hacer menos daño Ok Este pobre Naruto No trae nada De nivel Vamos a darle un poquito De cariño Naruto Ahí está 5 de 5 258 Si hay mucha diferencia De las unidades legendarias A las épicas Demasiada O sea este hace 250 Pero es un año en área Bien pasado de lanza Y este hace En nivel máximo 158 Y creo que sea Solo un objetivo No sé Esta persona Gala Scalibur Creo que eso Lo que hace es que Dispara un láser Y atraviesa a las personas También está muy bien O sea Si viene en línea Está perfecto Si hace daño en área Muy cortito El daño en área Pero hace Ay no puede ser Ay 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 Que bien que lo vi Que bien que lo vi Ok Ahí falló un poquito La defensa de la izquierda Que pasó ahí Como se le pasaron No lo sé Vamos a vender a este Vamos a vender a A este Y podemos dejar Al Zoro aquí Nomás por si Por si pasa lo de ahorita Lo malo de esto Es que A veces se te puede Colar uno Y ya no tienes Ni idea De donde Ay Gary Que está pasando No tienes ni idea De donde está Un poquito Laguea de un juego Siento Voy a poner otro Zoro aquí Nomás porque Me asuste un poquito No sé si es porque El juego está No tan optimizado Pero siento que Se me laguea poquito Hermanos Ustedes como lo sienten Oye hasta ahorita Está muy bien el juego Me gustaría Una unidad mítica Quiero Quiero probarlas Quiero probarlas Que iba a checar aquí Ah ya me acordé Los gráficos Que no deberían Afectar los gráficos Ya los tengo Cero los gráficos A lo mejor Solo es el Ah le voy a quitar Los efectos De sonido Y los efectos Visuales Los dejo Los dejo Los dejo No pasa nada Me gusta ver Estas cosas Que hacen Tengo 22 mil pesos Y no veo Que vayamos a perder Ok Hasta ahorita Está fácil Vi que los desarrolladores Dijeron Que el juego Era muy difícil Y que lo iban a hacer Un poco más sencillo Eso a mi no me gusta O sea yo hablando De mi A mi me gusta Un juego Que esté re difícil De jugar De pasar Porque no se Me entretiene más No se si a ustedes Les pasa igual Y otra cosa Este juego me gusta Y siento que va a ser Muy bueno Porque No es el típico Torre de defensa Hay un caminito Y vas poniendo Allá a los lados Y ya nomás Llegan y tiran Tu torre No Aquí te pueden Desmontar las torretas Te las rompen A golpes Te las rompen A golpes Y no se si es Por las unidades Que traigo Hay unas unidades Que siguen Al menos cuando jugué Cuando lo sacaron Por primera vez De dos meses Habían unidades Que perseguían Personas De hecho pueden ver El video De como se veía El juego Antes de que le hicieran Todos estos cambios En mi canal Es el último video Que subí De hecho Queda uno acá No se Creo que es el jefe 440 de vida Ya está básicamente Vuelto Porque nadie le pega Hola Zoro Zoro Perdimos No ganamos Verdad Uy me asusté Ok Ay Dios Ganamos Muy buena Muy buena Vamos entonces Al lobby Vamos a ver Vamos a ver que hay En el lobby No No creo que haya Nada bueno Si hay algo bueno Lo abrimos Y si no Nos esperamos Hasta el próximo videito La verdad A mi si me está gustando A mi si me está agradando El juego Me agrada mucho Porque tiene Una modalidad Distinta No es el típico De hago parkour Me escondo Me quedo AFK Con Me quedo AFK Abriendo Orbes Para conseguir Mejores unidades Sin jugar El juego Siento que aquí Si el juego Implica una parte Activa De que si tienes Que estar tú Haciendo algo Y eso a mi Me gusta Lo único que siento Que si le falta No me encanta La idea Pero Sería bueno Que lo agregaran Para que el juego Tuviera más personas Es una plaza De tradeo O sea De que se puedan Tradear personajes Para mi El tradeo De personajes O de cosas Es algo Que mantiene Un juego Mucho tiempo Vivo Demasiado Porque así La gente No nomás juega Y ya Y se va No Consigues algo Y empieza Tu obsesión A apostar Sabes Yo compro Esta lámpara La encontré Barata Y la vendo En el mercado En 5 pesos Con esos 5 pesos Voy ahorrando Y ya después De ahí Aprovechar las ofertas Ya me pude comprar Un personaje Bien chidote Si me explico Eso me gusta Mientras se sepa Balancear No por ejemplo Como escribir Toilet Ese juego Yo siento Que es 90% Tradeo 10% Gameplay Siempre veo A la gente Tradeando Todo el día Sin hacer otra cosa Como el Pet Simulator Pero Pet Simulator Todavía un poquito Distinto Digo ambos juegos Me gustan No me malentiendan Pero cada juego Tiene lo suyo Y ya Pues este juego Tiene algo bueno Que me gusta Que es la modalidad Un poquito distinta Y la verdad Espero que Si les agrade Por cierto Tan pronto pueda Voy a hacer un guild Aquí un clan Por así decirlo Un equipo Por si quieren participar Quiero meter a pura gente Que vaya a meter vicio Demasiado duro Un vicio Extremo O sea Porque quiero estar En el top 5 De los guilds Mínimo Obviamente Necesitamos pura gente Activa Entonces Si quieren unirse No se apuren Lo pueden dejar En un comentario Ahí lo vemos En Roblox Vemos que tal Estamos de todo Esto ha sido todo Por el video Gente Muchísimas gracias Por haber visto Lo agradezco De todo corazón Espero La pasen muy bien jugando Gracias por permitirme Entrar a sus casas Esta noche Les deseo lo mejor Suerte con sus míticos Y si me ven jugando Ahí pueden unirse conmigo No hay ningún problema Yo soy Elo Y nos vemos En el próximo videito Adiós